Buenos días. No sé si alcanzan a ver el precioso cielo de esta mañana. Yo sé que no muchas veces el teléfono hace justicia, pero... ¡Wow! Está bien lindo. Que tengan un maravilloso día. Como este cielo tan bonito de regalo que nos damos. Hay días en los que se me hace difícil entender la grandeza de este lugar que habitamos. Hoy es un día de eso. Miren qué belleza este amanecer.